Desde su liderazgo en el Central 14 de julio, Deini Pérez Aparicio logra mantener la estabilidad de la fuerza joven que necesita el mejor ingenio del país, próximo a iniciar la molienda. De las estrategias que allí desarrolla junto a la administración de la empresa agroindustrial, explicó a la militancia rodense durante la Asamblea 12 Congreso de la UJC que presidió Ailín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional. Por su parte, la presidenta de la Brigada José Martí en el municipio explicó acerca del trabajo cultural que realizan con jóvenes reclusos del Centro Penitenciario de Arisa, donde vincularlos a varias manifestaciones artísticas les ha posibilitado integrarlos a proyectos comunitarios tras el cumplimiento de sus sanciones. En cuanto a los temas que debatió la membresía, estuvieron también el rol de las brigadas técnicas juveniles, el ahorro energético, el enfrentamiento a campañas subversivas, entre otras reflexiones ligadas al contexto donde se desenvuelven. Nosotros no podemos caer en comentarios malintencionados ni en campañas que son mentiras. Nosotros tenemos que estar convencidos y tenemos que también tener en cuenta qué es lo que compartimos, qué es lo que vemos, a qué cuenta seguimos, a qué le damos like, porque todo eso, con todo eso, estamos también propiciando algo que verdaderamente no existe. Tenemos que estar enfocados en cuanto a la educación que nosotros recibimos, en cuanto a la manera de manifestarnos, de expresarnos, y es ahí precisamente donde incluye en parte la preparación política e ideológica que recibimos nosotros como jóvenes, porque nosotros tendemos a veces a confundirnos o tendemos a manifestarnos incorrectamente y es porque no tenemos el conocimiento necesario o la preparación correcta para afrontar estos problemas o estas situaciones que se nos presentan. En diálogo con los 78 delegados, la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Cienfuegos, Marídez Fernández López, exhortó a la participación activa en tareas de impacto social y económico, así como contribuir a las demandas del territorio en cuanto a la producción de alimentos. Mientras, Aileen Álvarez García instó a no desconectarse de las realidades que hoy viven los jóvenes cubanos y dirigir muchas de las acciones a frenar fenómenos sociales como el consumo de alcohol y drogas, también el embarazo en la adolescencia. Y aquí hemos hablado a veces de problemas que tenemos, bueno, vamos a hacer, vamos a fomentar espacios, vamos a buscar momentos para intercambiar, para escucharnos, para participar, ¿quién tiene que hacer eso? ¿Quién los tiene que fomentar? Esos espacios no ya los tenemos. No está el grupo en la FEM, no está la brigada en la FEU, no están los espacios de consejo de nuestros movimientos civiles, no está el comité de base, que tiene que existir, que tiene que ser un ente vivo, que tiene que ser también útil, no solamente para sus militantes, sino para el resto de los jóvenes que hoy están en su radio de visión. Durante la jornada quedó renovado el Buró Municipal de la UJC en Rodas y se ratificó como su secretaria, Ayaymara Aguiariday. Mayelin del Sol, Notic Sur.